lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de agosto libro de isaías capítulo 46 se postró vel se abatió nevo sus imágenes fueron puestas sobre bestias sobre animales de carga esas cosas que vosotros solía llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas fueron humillados fueron abatidos juntamente no pudieron escaparse de la carga sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio oídme o casa de jacob y todo el resto de la casa de israel los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo yo hice yo llevaré yo soportaré y guardaré a quien me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas alquilan un platero para ser un dios de ello se postran y adoran se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación acordaos de esto y tened vergüenza volved en vosotros prevaricadores acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada y semejante a mí que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré oídme duro de corazón que estáis lejos de la justicia haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en mi gloria en israel esaías capítulo 47 juicio sobre babilonia desciende y siéntate en el polvo virgen hija de babilonia siéntate en la tierra sin trono hija de los caldeos porque nunca más te llamarán tierna y delicada toma el molino y muele harina descubre tus que dejas descalza los pies descubre las piernas pasa los ríos será tu vergüenza descubierta y tu desondra será vista haré retribución y no se liberará hombre alguno nuestro redentor jehová de los ejércitos es un hombre el santo de israel siéntate calla y entra en tinieblas hija de los caldeos porque nunca más te llamarán señora de reinos me enojé contra mi pueblo profané mi heredad y los entregué en tu mano no les tuviste compasión sobre el anciano agravaste mucho tu yugo dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería oye pues ahora esto mujer voluptuosa tú que estás sentada confiadamente tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más no quedaré viuda ni conoceré orfandad estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti he aquí que serán como tamo fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así te serán aquellos con quienes te fatigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve isaías capítulo 48 dios reprende la fidelidad de israel oíd esto casa de jacob que os llamáis del nombre de israel los que salieron de las aguas de judá los que juran en el nombre de jehová y hacen memoria del dios de israel más no en verdad ni en justicia porque de las santas ciudades se nombran y en el dios de israel confían su nombre es jehová de los ejércitos lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió lo publiqué lo hice pronto y fue realidad por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu serviz y tu frente de bronce te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este día las habías oído para que no digas he aquí que yo lo sabía si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido ciertamente no se abrió ante tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre por amor de mi nombre diferiré mi ira y para la manza mía la reprimiré para no destruirte he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea amansillado mi nombre y mi honra no la daré a otro óyeme jacob y tu israel a quien llamé yo mismo yo el primero yo también el postrero mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos yo comparecieron juntamente juntaos todos vosotros y oíd quien hay entre ellos que anuncie estas cosas aquel a quien jehová amó ejecutará su voluntad en babilonia y su brazo estará sobre los caldeos yo yo hablé y le llamé y le traje por tanto será prosperado su camino acercaos a mí hoy de esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió jehová el señor y su espíritu así ha dicho jehová redentor tuyo el santo de israel yo soy jehová dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir o si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia salid de babilonia huid entre los caldeos dad nuevas de esto con voz de alegría publicadlo llevadlo hasta lo postrero de la tierra decid redimió jehová jacob su siervo no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos les hizo brotar agua de la piedra abrió la peña y corrieron las aguas no hay paz para los malos dijo jehová